¡Corra Ruda de Xochimilco! Esta noche están con nosotros los Panteras Rosas. Un trío sin duda con una gran historia en la lucha libre mexicana. Uno de los mejores tríos, por no decir el mejor. ¡Corra Ruda de Xochimilco! ¡Reciba como se merece a los Villanos! ¡Tercero! ¡Villano cuarto! ¡Y Villano quinto! ¡Va de capitán nada menos que Villano quinto! ¡Esta es la dinastía de Rai Mendoza! Y ahí ya aparecen unos hombres que son simplemente la unión de 30 años de historia, de seda y de oro, seda y oro, y originario del estado de Jalisco. En este momento saludando a su público, el buen Aníbal. No cabe duda que también un hombre que causa admiración, sobre todo por lo que representa hacia la niñez, es... ¡Tiniebla! Y por su parte, bueno pues, haciendo su saludo a los cuatro puntos cardinales, ¡Tiniebla en este momento, logra así, transmitirle ese cariño que tiene hacia el público! Un hombre que también, viene de una escuela importante de luchadores, y es nada más, ni nada menos que... ¡El Solitario! 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 Y sencillamente ya inician las acciones de Esta Compuesta entre Solitario y los villanos. Ahí, bueno pues, la famosa llave. ¡Suena el acidato! Sí, te decía, bueno, aquí está ya con la Filomena poniendo quieto, solitario. Te decía anteriormente que me da un gran orgullo compartir el micrófono esta noche con el director de la que es la mejor revista de Japón durante los últimos años, el señor Tomás Shimizu, un señor que tiene toda una trayectoria en el periodismo de Japón y aquí en México es reconocido por ser uno de los mejores revistas de Japón. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues, mientras Tomás ahorita nos estará platicando muchos detalles de lo que es el solitario, vea usted cómo el villano Arturo simplemente está golpeando el rostro de Aníbal mientras que las otras panteras estaban atendiendo a solitario y tinieblas. Oye, Tomás, sin duda una historia elegante de solitario y de Aníbal. Sí. Papá de solitario, de mi compadre. ¿El compadre? Sí, es el mejor luchador del mundo, ¿no? De muy buena, Ciroamena y todo. Él murió en 1986, ¿no? Pero Aníbal también, muy buen luchador, de muchos técnicos. Sí, la pareja, la pareja de Sierra y Oro. Sí, la pareja de Sierra y Oro. Los juniores, justamente, más buenas. Yo quiero más buenas. Sí, esperamos que esta pareja resulte más buena que la primera, como lo comenta Tomás Chimisu. Y vamos a ver las acciones. Aquí están, aquí están el villano tercero proyectando al solitario. Veíamos una serie de castigos y los seguimos viendo por parte de los villanos. ¿Qué me comenta, Cerencio? Salvo, tu mejora pensación, yo veo sangre en el pecho del solitario. No sé si algo le sucedió. ¿Es alguna imperfección facial? Bueno, no facial, en este caso torácica, la que tiene el solitario. Y bueno, pues ahí vemos cómo los villanos están castigando con mucha rudeza a este hombre, el solitario, que al final, bueno, pues pretende ser ayudado por su contra de oro. Que no lo permiten, precisamente, pasar. Y hablamos de Aníbal Junior, quien lo está deteniendo. Ahí este chocolate amargo, vaya que es amargo este hombre. Mira, yo no sé cómo los villanos han impuesto su terror en esta lucha. Espero que los técnicos se reformen todavía, pero por el momento están imponiendo su ley. Sí, porque en la pasada acción donde vi los villanos, junto a la pareja de Estado de Lloro, vimos muy superiores a los villanos. Estamos hecho, vamos a ver qué pasa con la pareja de seda y oro. Por lo pronto estamos viendo ahí al villano, me parece que es el cuarto, ¿sí? Cuarto y quinto. Están castigando la humanidad de Quineablas Junior. Y bajo el cuadriátrico vemos a Aníbal y a solitario tirados. Recuerden, amigos, esta es la mejor lucha libre que presenta Nesma en el canal 52. Así es, próximamente vamos a estar en la Arena López Mateos el 2 de julio próximo. También vamos a estar en plazas como Santana, Chautena. Santana, Chautena, claro que sí. Por favor, espérenos. Por favor, síganos, prefiéranos. Estamos a la espera de que los técnicos se recuperen terreno. Claro que hay porra técnica y no estamos escuchando. Se están lanzando en contra los referis en este amargoso chocolate y el pelonchas también. Por cierto, que el chocolate nos comentaba que tiene una colección de 30 peines nada más. Así es, sí, vaya que es un gato curioso. Yo creo que porque tiene mucho pelo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué nos comentas de los villanos, Tomás? Villano, papá, Lady Mendoza, muy buena. Y también villano tercero, más buena. Yo primera vez vine a México en 1979. Esta arena, arena Josemirco, esta estrella, colitario, Aníbar contra Rey Mendoza y Ángel Blanco. Muy buena lucha. Claro, también nos enseñó Rey Mendoza que vean nada más a los villanos. Están convertidos en unos verdaderos triunfadores, Ebencio. Sí, la lucha pasada que tuvimos también aquí en este final. Vimos cómo desarrollaron esa técnica que su papá les enseñó muy bien. Y nos ha dicho el terror de toda la lucha libre mexicana. Sí, muy completos, técnicos y nudos, sin lugar a dudas. Aquí proyectan a Solitario, se lo llevan a la cuerda y lo sorprende con la filomena, ¿dónde? Vaya que le está poniendo emociones a noche al Solitario. Cuando ya se tiene que ver la cara con el villano tercero. Arturo está que tiembla, tiembla de miedo porque la verdad, Solitario ahora, bueno, pues hace un columpio y lo castiga. Y bueno, en otra de las esquinas vemos a Altinieblas y vemos también a Aníbal Junior que tratan, pues simplemente, de proyectarlos. Y lo hacen, mientras tanto, Solitario descargando su coraje sobre un hombre que lo ha castigado toda esta noche. Ahí la gente muy metida en la lucha también se está llevando abajo. Ahora, pues Aníbal trata de, ¿qué está haciendo este hombre? Lo van a descalificar. Tratando al villano cuarto de quitarle la máscara. Está simplemente inmovilizado este hombre, Aníbal Junior, bueno, pues está tratando de sacar todo su coraje. Y bueno, pues Arturo, o el villano tercero, le dice al chocolate amargo, me pegaron, mamito, me pegaron. Sí, es una maniobra colmilluda por parte de Arturo, el villano tercero, que está reclamando un paul, que no existe. Aquí es Solitario. Pero mira, el villano cuarto y el Aníbal Junior traen un pleito, pero casado y Solitario, bueno, pues con el villano quinto, simplemente viéndose la cara. Alguien que le dé comida, que lo lleve a un doctor, que le ayude a tener un futuro, alguien que le diga qué importa. Te das cuenta cuántos voluntarios se necesitan. La ayuda constante te convierte en voluntario. Todos necesitamos de tu ayuda. Su poder está en la firmeza. Y aunque los músculos son importantes, su ritmo y estabilidad son lo que hace la diferencia. El mundo del caballo. Domingos 10 de la noche. Por Canal 52. A la vista de todos. Canal 52. Una oficina del futuro requiere de la nueva tecnología que ya existe en el mercado. La oficina del futuro no es una cuestión de ciencia ficción. Es una combinación de imaginación y esfuerzo. La información para saberla aplicar estará a tu alcance en el magazín especializado Innovation Week. Conducido por Mónica Mistreza. Quédese con nosotros porque lo mejor está por comenzar. Martes 11 de la noche por Canal 52. A la vista de todos. El ángel de la guarda de la comunicación es la creatividad. Gabi, vámonos. Algunos son divertidos. Trae a tu hijo a Devlin. ¿Cuáles eran los objetivos que se tenían que lograr? ¿Otros? Muy sugestivos. Pero detrás de todos ellos hay un equipo de talentos. La historia es completamente original de cómo te van a vender un coche. Conoce los secretos de la publicidad en Estados por Canal 52. Sí, están tratando como de boxear. Por ahí el solitario le había conectado un golpe a la mandíbula de Villano Quinto. Y ahora está pidiendo el apoyo del público, este solitario. Debo reconocer que no le dan el apoyo total. No, porque somos mayoría los rudos. No, es cierto. Tomás, Tomás, dinos tu punto de vista. ¿Rudo o técnico? Rudo, 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 rudo. Ahorita técnico. Técnico, la seda. Solitario y los caballeros. La seda y el oro. Señores, los montoneros son los comentaristas de esta noche. Mira, Acero, así no te están brindando en esta ocasión una lucha. En este momento, el pleito de Solitario y Villano Cuarto. Es importante, lo proyecta sobre las cuerdas. Una pasada. Y Solitario, bueno, pues aplicando castigo a este Villano que lo remata con la filomena. Sí, creo que esta noche es tanda de filomenas. Aquí es Villano Quinto sobre Solitario. Lo pasa. Se lo lleva. Sí, en ese... Fíjate que en esa pasada no quedó el todo centrado el luchador. Ahí. Bueno, pues... Qué quebrador. Sí, qué quebrador. Así es. O sea, estábamos viendo. Bueno, déjenme decirles, por favor, enviar un saludo muy especial a ABC Radio de San Luis Potosí. Que esta noche están aquí cubriendo este evento. La gente de San Luis Potosí está esperando la llegada de Nesma. Y próximamente vamos a estar por allá. También, una plaza más. ¡Ay! Qué manera de volar, pero no tuvo suerte ante este Villano Quinto. Y al final de cuentas, bueno, pues ahora tiene que entrar. Y mira, mira, perdió. Perdió la noción. Y le sacó la cerilla con ese aplauso, creo, mi querido Benzo. Definitivamente, aquí le falló porque se sujetó de las cuerdas el Quinebras. Y ahora le va a hacer una capa punta proyectándolo por la segunda cuerda. Y digo, esto es el arte de la técnica aplicada en la lucha libre, ¿no, señor? Mi querido Tomás, ¿cómo ves? Bien, bien. Papá de Tinebras, muy, muy buen alcohol. Pero también Junior, muy harto, ¿no? De lápido. Muy técnico, ¿no? 1'92", mire. Y mira, fíjate, 1'92. Más de 100 kilos de peso. Se proyecta y mira, mejor corres estrella. Se estrelló el villano tercero. Más vale aquí corrió. Después de esas dos patadas, bueno, la patada doble que dio más bien. Sí, fue un fuerte golpe. Y gigante de estirango, ¿no? Así es, así es, señor Kimisus. ¿Cómo están viendo la lucha libre actualmente en Japón? La mexicana se sigue respetando, ¿no? Yo, México también, Japón también. Muy serio, ¿no? Esta lucha muy serio. Me gusta, ¿no? Sí. Es muchísima técnica. Estamos, pues, reviviendo esas viejas batallas de antaño. Ceda y oro, 30 años de lucha libre. Los juniors. Aníbal Junior, solitario. Inhielder Junior, contra tres hombres que tienen toda una tradición luchística. Aníbal Junior. Y ahora, bueno, termina reconociendo mejor el villano tercero. Que es el mejor, aunque ahí le hizo una seña que no puedo decir. Quería bailar flamenco, amigo. Creo que le dijo buenos días. Sí, eso le dijo. Aquí tiene la señor falla, unas patadas voladoras sobre villano tercero. Vamos a ver de qué manera aprovecha villano tercero a esta situación. Esta falla por parte de tinieblas. Parece que está ahí alegando con el público, peleando este villano tercero. Va a meter muy bien al público, ¿eh? Sí, claro que sí. Mira, se resiste, se resiste tinieblas, pero ya le puso aquí este castigo. Tirabuzón. Sí, le está poniendo tirabuzón. Así es. El castigo va hacia la nuca y castigando el hombro, ¿no, Chimitsu? Sí, también el brazo. Sí. Miren nada más. ¡Qué golpe le acaba de poner el solitario! Pero vieron la cara que puso. ¡Claro! ¡Wow! Pero ya se llevó lo suyo. Miren la patada que le acaba de poner villano cuarto. Y ahora es el raquetazo. Otro, mira. ¡Lluvia de raquetazos! Más fuerte. Más fuerte. ¡Aumenta! ¡Se le regresó la filomena! ¡Esa era la filomena! ¡Esa es la auténtica! La auténtica. No hay más. Y un tirante y castigo de espalda. Y también ahí simplemente lo deja disco por ese golpe. Ese es dolorosísimo a los oídos, este castigo que le puso Villano Quinto al solitario. Aquí va a entrar Tinieblas. ¡Uno! Está pidiendo el apoyo del público. Vamos a ver. ¡Mira! Se lo regresó. Aquí, tú sabes, dice una frase, el que obra mal, le va mal. ¿Cómo jugaste, Americano? ¿Qué se sentía que te hicieran en el casco así? Horrible. Deja campanando el cerebro. Simplemente sentías que veías estrellas y veías pajaritos. Tomás, ¿qué nos comentas de Tinieblas Junior y Villano Tercero que están en el centro del cuadrilátero? Yo, a Reilete, a Guillermo Tercero, ¿no? De... Mucho tiempo luchando, ¿no? De carrera y mucho tiempo, ¿no? De... Pues simplemente... ¡Ay! ¡Mira! ¡Prancha, no, plancha, no! ¡Tope! ¡Pope! 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 ¡Precioso tope! Y también el castigo que está poniendo Tinieblas a Villano Tercero. Aquí Solitario se va a llevar a... ¿No? Se quitó. Se quitó. Se quitó la llave que le iban a hacer. Y al final, fíjate, este villano llega y salva a sus hermanos, las Panteras Rosas. Y otra vez empiezan los golpes. Vamos a ver, mira, por un lado, Solitario y Aníbal Estrella. A Villano... Estrella. ...cuarto y ahora la estrella. ¡Sí, la estrella! ¡Ay, es dolorosísimo! Vean ustedes, ahora pasa por el medio Solitario. Simplemente lo que invita. Y esa estrella tenía que tener... ¡Papáquete! ¡Papáquete! ...de balance y sale por la segunda cuerda. Y ahora que se proyecta ya desde la segunda cuerda. ¡Vuela! ¡Vuela Solitario! ¡Castiga! ¡Vaya que dejó en mal momento a este villano! Y ya vemos a Aníbal, que bueno, pues ahora, tras haber fallado... ¡Capatía! ...va a ser castigado con la zapatía, le pega en los costillares y viene, y viene, y viene... ¡Uy! ¡Qué dolores debe ser esos señores! ¡Perfecta esa zapatía! Y ahí, una mariposa... ¡Ja, ja, ja! Y terminaba el villano tercero haciendo algo y salió castigado. ¡Perfecta, ¿no? ¡Sí! Bonito, ¿no? Así es. Terminó castigado, mi querido Tomás, el villano tercero en este afán de querer sacar la mejor parte. Sí, Cinebra, lo dominó con la boda especial. Acaba de terminar esta lucha y ni modo se ve. ¡Venga, no te ve! ¡Venga, no te ve! ¡Ganaron los técnicos! ¡Los técnicos, los técnicos, los técnicos, los técnicos! ¡Señor Bernal, ayúdenme, por favor! ¡Están echando botón los técnicos! Mira, yo creo que la presencia de Tomás Chimitsu en este palco esta noche, la verdad, le ha traído, aparte de buenos recuerdos, muy buena suerte a estos técnicos. Y bueno, ahí está la zapatilla, el golpe a los costillares, lo toma por las manos. Gracias. 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 Gracias.